Hey razas, han bienvenido a esto que es Platón, ¿no es? ¡Qué asco, no mames! ¡Chinga tu madre! Bueno amiguitos, en esta ocasión fuimos a los bosques de navidad y compramos un arbolito Así que lo que vamos a ver hoy es cuando fui a comprar el arbolito, cuando compramos las series y cuando ya está a dos lados Así que sin nada más que decir Me fui a jalar el gato ¡Comencemos! ¿Qué quieres? Ya me perdí Perro Ya se perdieron unos niños No mames ¡Cállate, están gritando! El árbol grande está ahí atrás, está A ver, tengo ¿Qué trae el gato? Ah, vamos a poner Arriba las manos perro Parece que este va a ser Pero ahí hay más Hay un chingo Ahí está la arañita Ahí es donde está Es como capullo Bueno Rosa, pues ahorita apenas vamos a ponerle hilo a las esferas Son esas ahí Aquí tenemos al gato decorando el árbol que se supone que debiera haber hecho ayer Y ya le dije tres veces que se lleve la caja donde está Y sigue viniendo hasta acá y dando la vuelta Está quedando bien chingón, ¿no? Nada más falta como que su espejito Y la serie Y la serie Pero se supone que hoy vamos a ir a comprar la serie No tenemos pinche serie porque todos los putos años nunca guardan la serie y la tiran Ah, Simón, todos los años las series las tiramos Este culero me está haciendo poner las esferas para el rato quitarlas para ver si voy a comprar más o no ¿Qué tal, Raza? Bueno, ya le fuimos a comprar aquí como que las luces de Navidad Estoy aquí en el cuarto como siempre Son de 700 Y compramos también una estrella ¿Por qué no? Para ponerla en la punta del árbol en vez de la estrella que tenía anteriormente Y otras cositas por ahí para poderlo poner ahí afuera Bueno, amiguitos, este sí es como se ve la estrella Raza, este es el segundo Este es el que les digo que Vamos a preparar el árbol Vamos a ponerle en base ¡Oh, epilepsia! Así, así Y como las cosas con las garras, hermano Está verga porque tiene como rey Entonces el cáncer, ¿eh? Sí, sí, el cáncer Bueno, sí Vamos a aventarlo ahí A veces siento que el árbol está algo hecho Mírenlo desde lejos ¡Cállelo! No mames, casi me cago del susto No mames, casi me cago del susto Ah, pónenle el epilepsia A ver, sí Ahora sí, di tu diálogo Y bueno, Raza, hemos terminado de decorar el arbolito Lo pusimos allá afuera Porque pues aquí no hay mucho espacio Y dijimos, no mames, se va a ver bien vergas Allá afuera, güey Entonces lo están viendo Sí, sé que ahí está como medio chueco, pero Y bueno, amiguitos Recuerden que si les gustó el video de hoy No olviden suscribirse a Plátano Edu También no olviden seguirme en mis redes sociales Que estarán apareciendo en alguno de estos lados Porque siempre me confundo Así es aquí o aquí Y no olviden compartirlo con sus amigos vecinos Y el de la tienda Y recuerden comer potasio Porque fortalece los calcitos ¡CALCIO! ¡Suscríbete al canal!